En este mes de octubre son varias las veces que los vecinos del municipio de Lobera han sufrido cortes inesperados de agua. En los últimos días la localidad ha vivido varios cortes en algunos barrios y también la bajada de la presión en el servicio en toda la localidad como consecuencia de diversas incidencias en la red que desde el consistorio no saben a qué pueden deberse pero que les hace estar muy preocupados. Tras los sucesivos cortes de agua que se han producido en este municipio de Lobera hemos quedado con su alcaldesa con purificación de Hortuero para que nos aclare un poco pues cómo ha sucedido todo esto. Debido a que la mayoría de las veces los cortes han sido de forma repentina no ha habido capacidad de avisar a los vecinos dilatándose la reparación de la misma durante varias horas con las molestias que esto supone para los vecinos del municipio. ¿Cuántos cortes de agua se han sucedido y un poco más o menos en qué momento ocurren? ¿Es en algún momento determinado o cuándo se llevan a cabo? Bueno pues cortes inesperados tuvo lugar en la tarde noche del 15 martes y bueno pues estaba dentro de, bueno había programadas una serie de actuaciones en las redes de suministro de agua pero desde luego evidentemente no se había previsto en ningún momento que hubiera ese corte que nos sorprendió a todos los vecinos del municipio y que bueno pues hemos consultado los técnicos municipales también no se lo explican, no lo entienden y desde luego que fue sorpresa para todos. Pudimos hablar con su alcaldesa Purificación Tortuera para que nos comentara qué medidas se van a tomar al respecto ya que al parecer se estarían planteando la posibilidad de realizar un estudio riguroso de la red de abastecimiento de agua del municipio ante las frecuentes incidencias y averías que están debilitando el suministro en la localidad. ¿Qué medidas se están llevando a cabo pues para evitar estos cortes de agua? Bueno pues seguimos realizando servicios de abastecimiento puesto que esta obra programada todavía no se ha terminado, se sigue trabajando en esa programación de obra en la red de aguas y bueno pues surgen averías, surgen imprevistos y bueno pues eso es lo que tenemos que intentar solucionar. Tenemos un desconocimiento de por qué sucedió en ese momento ese corte y tal fue la sorpresa, bueno pues que como veíamos que nuestros técnicos tampoco decían el por qué o por qué pasaba, bueno pues llamamos a otras puertas, llamamos a Diputación, llamamos a Mancomunidad y bueno pues Diputación ha puesto al servicio del Ayuntamiento Cisternas para el abastecimiento de agua en los depósitos y ha puesto también sus servicios técnicos con unos localizadores que tienen y ahora mismo pues estamos esperando y deseando que terminen todos esos estudios. Ayer se colocaron los localizadores en varios sectores del municipio y bueno pues cuando tengamos esa parte de estudio seguiremos por otros sectores haciendo lo que es un barrido total del municipio para esclarecer, bueno pues obtener una información lo más transparente posible de cara, bueno pues primero a los servicios técnicos municipales para saber qué actuaciones podemos llegar a cabo y después bueno pues también para dar información a nuestros vecinos que bueno que son realmente los que han sufrido todos estos problemas y estas anomalías. También nos contó cómo se lo han tomado sus vecinos al verse afectados por estos repentinos cortes de agua que han dejado durante horas al pueblo desabastecido. ¿Qué reacciones han tenido los vecinos de Alobera ante estos cortes de agua? Sobre todo inesperados, ¿no? Porque ellos no han podido hacer cálculo de hacer reservas de agua sino que ha sido repentino. ¿Cuál ha sido un poco su respuesta? Bueno pues nos encontramos con todo tipo de opiniones, ¿no? Nos encontramos con vecinos que entienden que una avería por supuesto es inesperada, que no sabemos que si puede existir o no y bueno pues otros vecinos pues a lo mejor que lo entienden de otra manera. Nosotros cuando tengamos toda la información desde luego que vamos a hacer un informe y una comunicación a todos los vecinos y a todo el personal que lo demanden. Por su parte el Partido Popular de Alobera a través de su portavoz Juan Carlos Martín aprovechaba estos incidentes para acusar al actual consistorio de contar con escasos recursos económicos, ninguna preocupación por el mantenimiento de las conducciones de agua y de no dotar de las herramientas necesarias a los empleados municipales como las claves de la situación que está viviendo la localidad desde hace días. Por lo que la situación es delicada y conviene ser resuelta lo antes posible. Por ello técnicos de la Diputación se encuentran instalando localizadores por sectores para conocer el estado de la red y también han servido cisternas para abastecer los depósitos de la localidad. Un problema que esperemos tenga una rápida solución y el consistorio alobereño tome las medidas necesarias para que los cortes de agua no vuelvan a suceder. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!